Bueno, tenemos unas noticias, más reportes de 250 muertos en Colombia cuando creíamos que las inundaciones de Perú eran horribles. Han venido todo este problema de Mocoa al sur de Colombia y es terrible, más espantoso de lo que imaginábamos. Y por supuesto aquí en Miami la comunidad colombiana sobre todo ha reaccionado para ayudar a las víctimas de esta nueva tragedia en la región. Gina Romero. Eso es la zona del Putumayo que es conocida por ahí, una zona muy pobre y con poca asistencia. Lo que lo empeora. Gina Romero tiene el informe de hoy. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Mientras que las cifras de desaparecidos y de muertos va en aumento, varios de los damnificados se convierten en rescatistas durante esta tragedia que de acuerdo con expertos podría haberse evitado. ¡Ay, mi hija te fuiste! La muerte y la tragedia se ensañan con los pobladores de Mocoa después que una avalancha ocasionara al menos 260 muertos, entre ellos 60 niños. Las fuertes lluvias ocasionaron que tres ríos se desbordaran en este territorio al sur de Colombia, donde también se han reportado más de 240 heridos y cientos de desaparecidos. Algunos de los sobrevivientes buscan entre los fallecidos a sus familiares, mientras que otros participan en las tareas de rescate. Mis primos alcanzamos a salvarlos porque estaban en el mulato en el cual se derrumbó la mitad de la casa de ellos, pero gracias a Dios ellos están vivos. Esos los lamentos eran muy impresionantes. Yo cuando ya subí la mujer a un segundo piso y subí a los niños, yo ya me fui para arriba y la gente estaba apretinada en palos. Los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco se desbordaron en la capital de Putumayo, donde caen al año cerca de 394 pulgadas de agua y solo en la madrugada de este sábado cayeron 24 pulgadas. Colombianos en el sur de la Florida alegaron que la tragedia podría haberse evitado porque hace nueve meses la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía alertó que la deforestación de la zona podría ocasionar una luz de tierra. ¿Por qué el gobierno no se puso las pilas para separar la orilla del río y mover a esa gente de ahí y no dejarla morir como ahora? Bueno, es una gran tragedia lo que está pasando y las autoridades, yo pienso que pensaron a tiempo la situación, pero el pueblo no tomó las precauciones del caso. Mocoa es una ciudad de unos 45 mil habitantes y ha sido declarada en estado de emergencia. Y hasta el momento se están recibiendo donaciones solamente monetarias. Si usted está interesado, puede visitar la página web del Consulado de Colombia aquí en la ciudad de Miami. Para América Noticias les informó Gina Romero. Gracias. 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 Gracias.